La historia del chavo es más sombría de lo que imaginas. Nunca conoció a su padre y su madre era una madre soltera que lo dejaba todos los días en la guardería para irse a trabajar. Hasta que un día no regresó. El niño quedó abandonado en la guardería sin saber lo que estaba pasando. Los días pasaron hasta que fue llevado a un orfanato donde pasó gran parte de su infancia. Muchas personas iban a adoptar a los niños, pero según sus propias palabras, nunca lo adoptaron, aunque él lo deseaba mucho. Siempre elegían a los niños más bonitos, lo cual era una experiencia dolorosa para él. Vivía bajo el cuidado de una mujer cruel que lo maltrataba simplemente porque no era adoptado. En una ocasión esta mujer hizo que la nariz del chavo sangrara y se molestó porque su ropa se manchó de sangre. Así que como castigo lo dejó un día entero sin comer. Su único amigo en el orfanato era un niño llamado Vicente y quien él llamaba cariñosamente Chente. Sin embargo, Vicente estaba siempre enfermo y finalmente murió. No soportando más el chavo decidió huir de ese lugar y la mujer cruel le abrió las puertas mostrando lo poco que le importaban los niños. En las calles, el chavo pasó hambre, frío, sintió mucho miedo y conoció todo tipo de personas, algunas buenas y otras muy malas. Un día, vagando por los callejones sin saber a dónde ir, llegó a la vecindad que todos conocemos. Terminó viviendo con una señora en la casa número 8. Se decía que el chavo se parecía mucho a su nieto y esta viejita lo apreciaba mucho y lo ayudaba en todo lo que podía. Ella siempre decía que Dios le haría un milagro y que sus manos dejarían de temblar. Hasta que un día, el chavo llegó a casa y notó que sus manos ya no temblaban más. La señora estaba sentada tranquilamente en el sofá. Al día siguiente, ella falleció. Y poco después, una nueva familia se mudó a la casa número 8, por lo que el chavo tuvo que salir de allí. Desde entonces, dormía cada día en una casa diferente de la vecindad. Y no, no vivía en el barril como muchos piensan. El barril era solo un refugio para los días tristes. Gracias por ver el video de hoy. Te invito a suscribirte y a darle like. Nos vemos.